El adiestramiento que tiene un ave, pues prácticamente es día a día, una constancia, no de mucho tiempo, pero día a día sí que hay que dedicarle tiempo, no hay otra forma. Bueno, pues el trabajo para nosotros que lo vivimos es muy grato, date cuenta que nosotros vivimos por y para ello. Gracias a Dios con la federación, con lo que se está inculcando, con lo que estamos yendo a los colegios, se están concienciando y a día de hoy están cogiendo mucha, mucha información y mucha concienciación. Esto te puedo hablar de miles y miles de años, date cuenta que esto es un arte. Bueno, yo era cazador y por mediación de unos amigos vi que practicaba la cetrería, vi la caza que era muy selectiva con estos animales, que era poder a poder, lo más natural del campo, y me aficioné, como cazador que soy, pues me aficioné a darle toda la oportunidad al campo y saber adiestrar a un animal para que tuviera esas condiciones. Cada cetrero lo siente, yo te puedo decir lo que yo siento y ahora mismo, como veis, se me pone los vellos como escarpias, porque es una pasión tan dura, tan dura que se te agarra dentro. O sea, que la pasión, lo que sientes dentro, hay que vivirlo. Bueno, yo personalmente tengo contacto con la Federación Andaluza de Caza, porque mi marido es cetrero, es un cargo directivo, y bueno, sé de la importante labor que lleva a cabo la Federación Andaluza de Caza en la difusión de los valores de protección de medio ambiente, de respeto por la biodiversidad, de lo importante que es poner en valor la figura del cazador, en este caso de los cazadores que utilizan aves de presa para su cometido. Así que bueno, en ese momento le planteé la actividad al Departamento de Ciencias Naturales y como Javi, como profesor de Biología, y es un apasionado de las aves y de las aves rapaces, pues le encantó la idea, él se puso en contacto con la Federación Andaluza de Caza y la verdad que ha sido muy rápido, en cuestión de un par de semanas hemos planteado esta actividad y aquí la estamos disfrutando hoy en el Instituto. Bueno, yo llevo toda la vida, desde que tenía unos 14 o 15 años, que llevo con mi pareja, pues mi pareja era cetrero ya desde niño y a mí me parece un mundo increíblemente apasionante, es verdad que es un mundo muy difícil, es un mundo que exige mucha dedicación, porque es una forma de vida, como decía Félix Rodríguez de la Fuente, ya que, hombre, el tener en condiciones óptimas las aves rapaces te exige muchísimo sacrificio, aquí no hay festividades, aquí no hay vacaciones, esta es una tarea diaria de los 365 días del año y la verdad que la cetrería es un arte, es un arte, no todo el mundo es apto para practicar la cetrería, porque es muy exigente, porque requiere muchos sacrificios, pero es un arte reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, con lo cual no hay mayor distinción y tiene muchísimos amantes la cetrería, a lo largo y ancho del mundo, en distintos países, incluso es emblemático como idiosincrasia del propio país, como puedan ser algunos países árabes, Mongolia, Kazajistán, pero aquí mismo nos remontamos a la Edad Media y desde Alfonso X el Sabio y varios cetreros que eran reyes, pues dejaron por inscrito sus vivencias como cazadores de cetrería, y en concreto de altanería y caza con halcones. Es que aquí hay gran parte del profesorado es amante de la naturaleza, de una manera o de otra, y sí, por desgracia la pandemia nos ha impedido realizar muchas actividades, pero hemos visto la luz al final del túnel en esta pandemia que nos ha hecho un curso tan difícil, cuando hemos podido contactar con la federación para que nos traiga esta actividad tan bonita aquí a nuestro instituto, así que fíjate, hoy parece que estamos de fiesta. Pues yo agradezco a Paco Sedeño, que es el delegado andaluz de cetrería de la Federación Andaluza de Casa, que hayan estado hoy aquí de manera altruista, ha sido una actividad gratuita para el centro, y desde luego hacen una labor extraordinaria, espero que tengan mucha demanda, que sea sostenible la actividad, que puedan llevar la cetrería a los distintos centros educativos, porque la verdad, el que no conoce algo no lo ama, y qué más que ver un halcón de cerca, un águila de cerca, el búho real que impresiona mucho, creo que tenemos a los alumnos y alumnas ya muy impacientes por empezar el segundo turno, así que bueno, vamos a continuar porque las aves también se estresan y no queremos abusar. Muchísimas gracias a la televisión local y al ayuntamiento por su colaboración.